Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio de más Darksiders Warmaster Edition Espérate, ven aquí coño, déjame presentar el vídeo, hijo de puta Tío, hacía tiempo que no sentía estas ganas de jugar a un videojuego, pero en serio, eh El rollo de quiero grabar, ¿sabes? En plan de quiero llegar a casa para jugar al Darksiders Hacía tiempo, tío, tiempo, me alegro, eh Me alegro, porque eso demuestra la calidad del juego y lo bueno que es Yo que soy una persona súper, súper exigente en los videojuegos Me alegro de haber empezado esta serie ¿Estábamos en... dónde cojones estábamos? No me acuerdo, ¿vale? Y tampoco me acuerdo que había que hacer Había que llegar... o matar a cuatro grandes enemigos No, estamos yendo por... a por uno de ellos, cual no me acuerdo No me acuerdo de nada Encuentra a Tiamat y hazte con su corazón Es verdad Había que ir a una catedral o algo así Tienes que hacerlo con el corazón de Tiamat Vale, había que conseguir cuatro corazones, si no me equivoco Que nos lo pedía Samael Para darnos ahí una pista o algo Para poder llegar a... Our destiny Vale, por aquí tenemos... tengo un montón de almas, eh Quita, gilipollas No tengo tiempo Pesaos Mira, por aquí Hay algo ¿Cómo me sumergía? Vale Vámonos Un fragmento de vida, de puta madre A ver, ¿dónde está Paul Grimm, tío? Viene por ahí, ¿no? No sé Por aquí No, viene por aquí Vale, voy a estar aquí Me he equivocado Quería hacer esto ¿Hay algo aquí atrás? No ¿What? No, vine por aquí ¡Cojones! Vaya puto lío Simplemente hay que seguir esto, tío Por aquí, por aquí, por aquí Aquí está el colega ¡Coño! Lo que me ha costado Perdición Bonificación introducida Genera ira de forma natural con el tiempo No quiero nada de esto No quiero objetos, tío Fragmento de ira Núcleo de ira Aumenta la ira Ah, vale, vale, vale Que me vende uno completo ya ¿Para te vender artefactos? Mira, pues si le vendo Me da por un fragmento de ira Pero la ira me da un poco igual, tío Filo demoníaco de nivel 1 Placaje de arpón Esto aumenta la frecuencia de impacto El ataque Esta habilidad me mola un montón, tío Ataque potente Cancho de espada Estas habilidades me molan un huevo Lo que no sé si comprame la guadaña La cegadora La legendaria guadaña de muerte Acabo de comprar en bla, bla, bla Hazer de espada Piel de roca Consume ira mientras está activa La carne de guerra se endurece Revisión del daño que recibo La vez que aumenta la efectividad Voy a mejorar mis habilidades, tío El placaje de arpón me gusta un montón Y me da para estas dos cosas Uh, por muy poquito Gancho de espada Pues me mola más esta El bloqueo me da exactamente igual Fíjate lo que te digo Filo demoníaco de nivel 1 Un corte en gancho Ascendente que levantará guerra al suelo Bla, 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 bla He comprado la guadaña Fíjate Logro ha bloqueado Muerte personificada La gran hoja curva La guadaña puede realizar Barridos amplios Que acabarán con varios enemigos Ahora tengo nuevas habilidades Bueno Este es otro objeto más, ¿no? La cegadora Otra arma más ¿Cómo me la equipo? La pregunta es ¿Puedo equipármela? Es esto, por cierto Vuelve a la sombra Ah, vale Mis habilidades Ah, cojones Vale, que la tengo aquí En la Y Ah, no es un arma O sea, me refiero No es Ah, no sé Mola un montón La probaremos ahora Creí que sería Simplemente como Una habilidad o algo Pero no, es una arma secundaria Pues está guay eso A ver Hmm Bueno Bueno, ahora prefiero mi espada Porque la tengo de más mejorada Con las habilidades mejoradas Así que A ver Bueno No es malo Oh Let's go ¿Algún otro camino? ¿O algo? No, por aquí ¿Ahora algo aquí atrás? No ¡Ay, señor! Vámonos Mindundis Dos nadias ¡Ay, me he equivocado! ¡Ja, ja! Tío Vale Madre mía el combo Al fondo hay un cofre Creo que es un cofre De gema de vida ¡Dame! Me he vuelto a equivocar Fuera de mi camino Es una gema de vida Toma ya O sea, piedra de vida Puta madre ¡Vámonos! ¿Algo por allí? No Vale, no Ya sé yo Que no podía haber Haber sido tan fácil ¿Este señor? ¿Este no fue el primer monstruo Que combatí? Que me transformé Y tal ¿Qué me pasa? Que no puedo moverme Ah, vale Eso es gilipollas Eh, eh, eh Tranquilo, eh, macho ¡Uh! Ah, que me caigo Espera, te está viniendo por mí Está viniendo Sí Y... ¿Hola? ¿Para allí o...? Ven aquí, campeón Ven aquí Que te voy a contar un secreto Wow A ver si puedo bloquearle, tío Fuck Que va, tío No alcanzo a bloquearle, eh O sea, también Jalte siendo mal O sea, le doy el bloqueo Pero no... No vale de mucho, eh Venga, otro día Machote Le estaba dando el bloqueo Pero lo estaría haciendo mal también Bloqueando, ¿sabes? Tío, estoy preocupado De si me dará tiempo Pasarme Darksider 1 y 2 Antes de que llegue el 3 De verdad, eh La preocupación no me deja dormir ¡Uh! Ahí, ese cofre de allá abajo Ahí el cofre de abajo, eh ¿Esto podrá llegar por algún lado? Supongo que sí Por ahí ¿Qué es eso, tío? Esto no lleva a ningún lado, ¿no? ¿Qué es ese bloqueo? Nice Esa puerta de arriba ¿Qué será, tío? Hay cosas que sigo viendo En el juego Que todavía no sé Lo que son A ver Voy a probar una cosa Nada, ¿no? Ni idea, tío Eso mola, tío A tu puta casa Vámonos ¿Y este cofre? La llave del observador Una de la garra lamentada Con el símbolo de un ojo Grabado en ella Abre una barrera cercana Ah, vale, vale, vale La barrera de arriba Ok Ya me ha quedado claro ¿Qué es lo de arriba? Oye, como soy un puto ansias ¿Puedo ir bajando? No Mi espada brilla más O es cosa mía Toma en la boquita Oh The angels Por aquí No te cuentes, coño Da la cara Nada Habrá sido algún demonio Sé lo que he visto Tiene razón Uriel Está ahí Bajo el hedor De este lugar Se puede sentir Es antiguo Ni de la ciudad blanca Ni de las profundidades oscuras Algo a medio camino El cinete Del puto apocalipsis Joder Guardia infernal A las armas Matadlo Joder Voy a un puto hipogrifo A que lo controle y todo ¿Qué le dices? Bestia angelical Pulsa RT para disparar Pulsa y mantén pulsado RT Para marcar enemigos Y dirigir hacia ellos Tus disparos ¿Cuál es RT? Vale Esto parece un juego arcade Ah, que podemos ver El bicho también Vale Esto parece un bullet Estos de naves del espacio Cojones Eh, me están dando buenas almas Complicado no es Eso ya te lo digo A ver A ver si han estado Esticultando no parece Uh, este es más grande ¿No? Done Perfecto Esto mola Ah, me han dado Chaval Estaba yendo perfecto Uh, ahora son tres ¿Qué? ¿Cómo me han dado? Es que es un poco difícil controlar ¿Sabes? Moverte con el joystick izquierdo Y encima tener que estar apuntando No es fácil No es fácil, tío Mamón Mamón No te vayas, coward Buah, chaval Buah, chaval ¿Ya? Por ahí hay algo ¿Qué cojones? Ah, es un colega Coño, es el colega Puedes disparar o cargar Puedes disparar o cargar ¿Sabes? Disparar Si cargamos Esta cargola Pero un poco Larguita la fase, ¿no? Espérate, me pica la cara Me pica la cara, gente Dios Creo que se lo puede marcar a cuatro máximo a la vez Creo ¿Sabes? Ese cabrón Ese era el jefe, ¿no? Murciélago gigantote ese Míralo Joder, joder A la mierda, campeón Pisao Esta, ¿no? Dos mil almas tengo Ya, tío Un poquito eterna esta fase Joder Bueno, me estoy hinchando a almas Pero hinchando, pero Qué pereza ya la fase, tú ¿Dónde ibais? ¿Te imaginas que ahora mueres Y tienes que volver a empezar, tío? Me corto el cuello, eh Este es más grande, ¿no? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Es verdad que Samael Nos había dicho que no podíamos llegar a él Por tierra, sino solo por aire Catedral del crepúsculo De puta madre Buah, se ha comido mi hipogrifo, ¿no? Se lo va a comer Se lo va a comer, hijo de puta Vale Parece que hoy no esperaba visita Vale Esas marcas azules que son No sé Ay, no molestes, tío Bueno, tío Por decir algo Quieta, coño ¿Serán esas marcas azules? Seguro que son para utilizar algún tipo de gancho, tío Seguro, eh ¿Voy por ahí? No Aquí me darán algún tipo de gancho Estoy convencido Vale Echen algo por ahí, tío Igual hay un cofre igual Madre mía Ay, soy el mejor videojugador de Darksiders ¿Qué pasa, tío? Dame cosas A ver ¿Guadaña? Me caen por culo la guadaña, creo La guadaña no va a ser ningún Bueno, puedo comprar los fragmentos No Cierra giratoria AX Un ataque giratorio hacia el aire que golpea varias... Varias... Eres un negociador astuto, amigo Combo torbellino X, pausa, X Una ráfaga de múltiples impactos A ver ¡Saludos! Hostia, qué guapo está ese, tío ¡Qué... ¡Este mo... ¡Uoh, esto mola, tío! Espérate Un momento, que no me queda muy claro cómo es el combo Un poco raro el combo, espérate El de pausa Ah, combo torbellino X, pausa, X O puede ser X, X, pausa, X A ver X Un momento A ver cómo es X Ah, vale, vale X, X Ok X, X, X Ok ¿Y aquí qué había? No había nada Este mola, eh Este me ha molado bastante Ah, mira El cristal azul ese, tío Creo que no me hacía falta vida No, tenía la vida full, tío He desperdiciado el cofre Vale, vamos a por Tiamat Vamos a reventar la puta cara, Tiamat ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¿Qué quieres? Uh, una espada Una espada nueva Una espada con labrados grabados Llevas de cristal idéntica Las sostenidas por algunas estatuas De la catedral What? Ah, vale Funciona en modo de llave, ¿verdad? ¿No? ¿Esto no puedo moverlo hasta? A ver, pensé que podría moverlo ¿Otra espada? ¿Roja? A ver aquí Vale, funciona en modo de llave Oh, la bestia Pobrecita El hipogrifo No le hagas daño, hijo de puta Uh, el hipogrifo tiene un par de cojones Ah, pero se lo va a cargar Ah, se lo ha llevado ¿Y esa boca? ¿Y esa boca de ahí arriba? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esta mierda? ¡Qué asco! ¿Qué hay? ¿Qué cojones es esa mierda? Aquí van a dar las minas esas, ¿no? Que hay por ahí Explosivas ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, como mola el combito Hacia arriba Dios Me mola Tira para arriba Easy Venga ya ¿En serio queréis más? Con tu puta madre Lo leo, ¿me quedo acá? ¡Babim! Está rotísimo ese combo Está súper roto A ver, ¿puedo subir por algún lado? Ahí hay una llave Vale Exploración total, tío Aquí parece que hay otra puerta Ah, no, arriba está Es arriba Las minas, tío Brote explosivo Coge y lanza esta bomba adhesiva Contra objetos enemigos Antes de detonarla Golpearla para hacer explotar Al instante Había cristales Y cosas de estas Al principio del juego ¿Os acordáis? Sube, coño Uh ¿Y esto? La llave, ¿no? Ah, no Posesión Aumenta instantáneamente El nivel de caos De guerra Al máximo Nice Bueno, lo quiero Me había valido cualquier otra cosa ¿Por qué me marca esto? Está la llave Mapa Revela el mapa completo De la zona en la que te encuentras Pulsa para acceder al mapa De esta zona Ah, vale Eh, not bad Ahí está el boss, ¿no? Encuéntrate a Matt A la verga, wey Eh, ¿y a este cómo le doy? ¿Algún brote? No Puedo coger un brote A ver, espérate Quiero hacer una prueba Coño ¿Podré coger un brote De la puerta O sea, de atrás Y traerlo? ¿O me explota en la mano? Me explotará en la mano Me explota en la mano Vale Y no me quita poco Precisamente Ah, que me estoy quemando No me jodas, tío ¿Y entonces esta parte? ¿Cómo llevo hasta allí? Bueno Voy por aquí primero Ya le averiguaremos ¿Por aquí hay algo? Por ahí no hay Ay, me he equivocado Siempre miro por abajo ¿Sabes? Porque son lugares perfectos Para esconder cosas Buenas, Heria Máquina ¿Qué era? Había un icono de soldado Un icono no Había un de esos de soldado Ahí, ¿lo veis? ¿Cómo llevo a él? A ver ¿Puedo? ¿Me dejas? Bueno Buenísimo Hijo de puta Y ya te toca a ti Tranquilo A la verga Vale, bueno ¡BOOM! ¡BOOM! ¿Está en puerta? ¿Llave? Sí No me deja ir para atrás Está bloqueado Ahí está el boss, ¿no? Ah, no ¿Por qué no puedo entrar ahí, tío? Y aquí tampoco, ¿no? No, aquí tampoco Bueno Joder, pensé que habría un atajo, tío Hay que hacer todo el camino de vuelta Hijo de la gran madre Me mola demasiado Ese combo, tío Me mola muchísimo ¿Por qué no sabes? No me mola Guay Por los dos caminos de abajo, no sé Más adelante, supongo, aquí No hay nada No hay nada Zona de combate, ¿no? Tiene toda la pinta ¿Qué cojones es esto? ¿What? ¿Este bicho? Guayó ¿Qué hostia me ha dado, hola? Tiene que ser con esta arma, ¿no? Tío, me he cubierto Ay, me he confiado Me he confiado Pensé que con el combo completo Le hacía un cancel, ¿sabes? De animación, pero no No entró el cancel A ver, mierda Está en medio Uh, quería bloquear, tío Aprovecha el bug, Willy Aprovecha el bug Yo también tengo un super ataque, ¿eh, machote? Oh, me ha dado Un saludo, ¿qué? ¿In serio? Nice Eh, ¿dónde necesito poner esta espada? No me acuerdo Un camino de atrás, ¿verdad? Sí ¿Aquí dónde? Pesado Ahí delante, ¿no? Vale Vale, aquí Estamos progresando Joder Si cae el hipogrifo, tío Sigue ahí como un valiente Pobre sí Yo espero que no le pase nada, tío Si intento coger esto Lo sabía Algo me lo decía, ¿eh? Ah, puta mierda Vete a la mierda Me das asco Asco me das Dios Dios Tío Por favor Tío, de verdad Bloquear es más jodido que en Dark Souls En este juego En este juego Ah, también es que me estoy confiándote Retrocede, retrocede Ahí le he devuelto el ataque Pero vamos Intento bloquear y tal Pero lo que hago es cagarla Es muy jodido bloquearte Ahí no hay nada Por arriba Algo Otro Otro mierda Paso de bloquear, tío Voy a dodgear y a tomar por culo ¿Puedo ir allí? Sí, ¿no? Uh, creo que no Creo que no Creo que no Creo que no No Que salta Salta muy poquito El mierdas este Mierda seca Ah, no Sí Lo cogí Y... Allí ¿Cómo llego, Kiyo? Pisa Porque desde aquí Creo que es imposible ¿No? ¿No? Porque se va a caer, ¿no? Se me va a caer el personaje Sí, se me cae No llego, tío No tengo ni idea Cómo llegar allí Porque personaje no llega Habrá que... No sé Ahora falta un triple salto O algo así Yo qué sé Yo qué sé Qué guapo aquí Ah Qué guapo aquí Imbécil Ay, señor Por favor Vale Ahora sí lo he hecho bien Jaja Poco plan mía, en verdad Esto para qué? Para ahí Esta pared de ruido aquí Ah, amigo Ah, amigo Espérate Espérate que puedo tirarlo Ay, señor Puedo tirarlo desde aquí A ver Espérate 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 Un fragmento de vida Y es el cuarto Puta madre Bien, perfecto Una vida más Eso está genial, tío Hay una entrada Y allí hay otra Pero por ahí no puedo pasar En principio No puedo pasar por ahí, ¿no? Como está la cosa esa Joder, macho Estoy reventando El 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 santuario Este Lo que Espérate Un momento ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo? ¿Dónde está la bomba? Aquí Ah, he rotado la mano Quiero probar una cosa, tío A ver si es posible Llegaré Ah, ah No me jodas Casi Espérate No te cierres No te cierres Me cago en mi puta madre, tío Ah, casi, eh A ver No me jodas Qué asco de objeto Espérate Voy a tirarle a otra, creo ¿Quieres subir? Ay, señor ¿Quieres subir? Pero, ¿por qué te quedas así pensando? No me da tiempo Ah, pues sí Hostia, qué tilt, eh Parte de armadura abisal Una parte de la armadura abisal Forjada con sangre Consigue 10 partes Para completarla ¿Qué? Núcleo de ira Aumenta la ira máxima ¿Cómo ya? Va a ser súper worth Si estás en esto Se lo digo de ella Ah, me va a comer ¿O no? Sí, me va a comer Me va a dar mierda No hay nada, ¿verdad? Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Qué te ha parado? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ah, por espabilados Vaya emboscadita Me han querido ahí Liar los cabrones ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Es el boss aquí o qué? No ¿Esto qué polla es? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No está mal Hoja cruzada Logras bloqueada La roja elemental Una hoja rajadiza Defina forja Que puede golpear Múltiples objetivos Accede al modo apuntar Pulsando R Y selecciona hasta 5 objetivos Mantiendo pulsado RT Pulsar RT para lanzar la hoja Como los marco Ah, vale Serio? Que quieren morir Esto nos mata A ver si viene para acá Pero bueno ¿Y cómo mato yo a esta mierda? Ah, que puedo cargarla Puedo cargarla en plan potente Con su puta vida Bueno, el daño no es muy allá ¿Qué es esta mierda? Cuenta pulsar RT para que tú vas a cruzar la tritura objeto Joder, tío Si me estoy cubriendo Nada, por asqueroso Uy, que asco Ocho, muérete Nice No, coño Quiero matar a ti a más, tío Más pesados Más pesados de estos, tío Thank you Eh Acción ¿Qué hace esto? Ah Comprendo No, no puedo darle Pero aquí sí Ahí no puedo llegar Hay una puerta azul Hay una puerta azul de estas con llave Pero el cofre de la llave No tengo ni puta idea ¿Me puedo dar otra vez a esta? No Vale, tengo una puerta con llave aquí Y otra entrada por allí, eh Correcto Imbudir hoja cruzada La hoja cruzada puede absorber energía arcana al golpear ciertos objetos Para apuntar y RT para lanzar la hoja a una fuente de energía Si son las múltiples objetivos, necesitas transferir la fuente hacia todos ellos Al revés, ¿no? Espérate Aquí y luego aquí, ¿no? Vale Lo estaba haciendo al revés, pues sin mongolo Chava, esta, esta eterna Esta, esta fase, tío Ahí hay un cofre Ah, esto es vida ¿Cómo voy de vida, en verdad? Estoy a tope, tío Hay un camino aquí ¿Qué hay en este centro? Ah, faltan espadas aquí Tres espadas, además Me cago en la leche Pues ¿por dónde voy, tío? Bueno, estoy realmente por ningún camino posible Espérate, tengo No, tengo este camino Y tengo ese ¿Qué? ¿Qué? Mmm, tengo que tirarme en tirolín hacia allí, ¿no? Pero... ¿Y el otro camino realmente a dónde lleva? Bueno, esto es un puzzle que tendrá Entra y salida O sea, tendría que volver por el mismo sitio, ¿no? Tengo que romper? Esas barreras Tengo que romper esas barreras Voy a llegar al final, a ver Ah, no, que no puedo No puedo avanzar por ahí A ver Por ahí no, por ahí no Ay, se hunde Me falta una Me falta una Ah, ahí está Coño Coño Me dice yo ¡Tira, los mongolos! Ja, ja, ja A ver Voy primero por aquí Puede que haya un secretín O simplemente para volver Tiene pinta que es simplemente para volver Vale ¿Y cómo cojones llegó? Ah, tengo que volverle a dar, ¿no? Para bajar Vale Correctísimo Tiene pinta que, ¿no? I'm home I'm home What? Pero no he conseguido ninguna No he conseguido nada No comprendo No he conseguido nada Aquí con esto, ¿no? ¿No tenía que coger algo? O sea, ¿no tenía que coger una espada azul para ponerla ahí? Porque no he conseguido nada He llegado al mismo sitio No entiendo, tío Espérate un momento Igual por allí tenía que saltar Ah, vale, vale, coño Ah, chaval Ahora va a tener que volver a ser todo de nuevo Es que no ha quedado nada claro el puzzle, ¿eh? A menos a mí no me ha quedado nada claro Vale, y aquí tengo que subir Yo pensaba que era como para volver, ¿sabes? Vale, tío Claro, es que yo pensaba que era como para volver, ¿sabes? Aquí está ¿Qué haces un pedazo de mongol? Espérate Ah, vale ¿Ves? Ahora sí, tío Ahora sí me ha quedado claro Allí no puedo llegar Por lo cual Tengo que darles a este primero, ¿no? Se hace que este suba Ok Ahora sí Vale, tío, buena Ahí, jo Vale, la primera Tengo esta entrada allí ¿Sí, no? Sí Esta es una de ellas, ¿no? Sí Este es uno de los caminos que hay que ir Ok Un fragmento de soldado, ¿eh? Hay que cogerlo Vale, no me ha quedado nada claro Que hay que llegar a eso Para nada, ¿eh? No entiendo A ver Por ahí en camino ¿Qué es esto? Ah, no puede girar Por... Ahí, jo Ahí, jo Ahí, jo A trabajar Vale, maravilloso ¿Qué hago yo con este trozo de mierda? Porque está apagado Brote explosivo inerte Coge y lanza Está muy adecido Y inactiva objetos y enemigos Utiliza fuego para detonarla Vale, simplemente puedo ponerla ahí Y ya la detono luego, ¿no? ¿Y qué utilizo? ¿La propia lava? ¿O...? Ah, la antorcha Buena Ahora sí puedo volver, ¿no? Tío, me encanta la fluidez del personaje De verdad Creo que es una de las cosas mejor logradas del juego La fluidez de los personajes Llamadme loco, ¿eh? ¿What? Vale ¡Eh! ¡Es mi puente! ¡Fuck! Lo grande, joder Espérate ¿Por qué se vuelve a girar? Nice Ah, vale Que una vez lo activas Ya el puente gira Vale, vale Gira automáticamente Cada aquí tiempo Ok Capis Necesito más cosas de estas, ¿no? ¿Puedo colgarme con esto en la mano? No Pues con esto creo que no puedo ir a ningún lado Vale Había otro brote Creo Sí, en ese piso hay otro brote ¿Puedo utilizar esto? No No puedo ¿De verdad? No, parece que no Ah, vale Pero puedo formar un... Ok Sí ¿What? Voy a formar una cadena Pero tío, eres tonto Buenísima Ole, ahí Máquina No Ok Llegará Desde aquí Ya Vaya brazo que tiene este tío Ja Puto guerra ¿No va a ir? Ya está Segunda espada Esa villa Estáis pesados, eh ¿Tú, tú, 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 tú? Me recuerda un poco a Zelda este juego. ¿Qué quieres que te diga? Mira, y el puente deja de girar. De puta madre. Vale. Segunda y me queda una. Que creo que es esa de allí, ¿no? Ah, pues no. ¿Es esa? Sí. Aquí delante. ¡Uh! ¡Ey! ¡Modafuckers! ¿Qué te haces en medio, coño? ¡Oh! ¿Qué va? ¿Habéis visto el combo? ¡Ey! ¡Vaya capito! ¡Qué guapo, tío! Puedes combinarlo como quieras, los ataques. Eso está muy guapo. Mi cofre dorado. Fragmento de ira. Vale. Ahí está la llave azul. Vale. Y en la llave azul estará la... La puerta que... ¡Coño! La espada que me falta. ¿Dónde está la puerta azul? A todo esto. Ah. Para allá. Creo que es por acá. Creo. Sí. Para que pueda ir por aquí, ¿no? Pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Bueno Experimentadme un poquito con él Hasta luego Buah, esta es una zona amplia Esto es infinito, tío Este nivel es infinito Por aquí Nanay, ¿no? Vale, un pilar Me tendría que ir por aquí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué es esto? El carcelero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué dices, loco? Pero bueno, ¿qué le pasa a estos enemigos? Son de acero Presta atención al icono del vigilante Mantener Tiene que haber algún modo de reventar todos los puntos débiles de este saco de tripas Ah, vale Wow Vale, vale, vale Entendido ¿Y ahora qué? ¿Qué? Joder, chaval Me está intentando barrer ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan enclanques Esos humanos estaban llenos de sorpresas ¿Quién sabe qué secretos me enterraron aquí? ¡Alájate! Me estoy arrinconando, tú Joder Pero otra vez, tío ¿Ya? Ah, vale Está muerta Vámonos Qué guapo, tío Ha molado un montón Un poco pesado Pero ha molado bastante ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan enclanques Esos humanos estaban llenos de sorpresas ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí? ¡Cáete ya! Me faltó una espada, tío Supongo que es normal, ¿no? O sea, la conseguiré ahora, digo yo Vale, esto está inerte Esa entonces está apagada, ¿no? O es cosa mía ¿Hay alguna encendida? Mira Qué listo soy, coño Por Dios Qué listo soy ¡Fuck! Ya sé que había que hacerle Ah, ya Ya me acuerdo No Vale, he luchado un poco mal Bastante mal Pero bueno Cuidado A ver Ya, tío ¿En serio? Joder Fatal, macho De todas formas Tiene que haber tirado No tiene que haber tirado Una de esas Espérate Joder Creo que tiene que haber tirado una Antes de seguir avanzando Tiene que haber Con las antorchas Ir pasando el fuego, ¿no? Porque si no Tírala Buena, buena ¿Qué es esto? Ahora algo sin siendo Todas las antorchas Ahora si hago esto Y esto Y esto No llegas al fondo Está encendida ¿Hay alguna más Por aquí? Ah, cojones Había un puente Buenísima Aquí, aquí Y aquí Este cofre seguro Creo que es por encender Todas las antorchas Set de sangre Esta mejor ha robado La vida a los adversarios En el combate Para hacerlo de salud De guerra ¡Ey, yo quiero eso! A ver, ¿dónde? Esta era más Espérate Esto era más daño, ¿no? Info Aumenta el daño Aumenta drásticamente Al de infligir ¿Eh? Bueno, aquí A ver Con armas del entorno Ah, es verdad Y esto Drena daño De las armas Y lo convierte En salud Drena daño De las armas Y lo convierte En salud Vale, da igual Prefiero hacer más daño Madre del amor hermoso Que largo está siendo Este episodio Ay, no El zombi de veneno No, tío Que muy pesado, tío Carga, carga, carga Carga ¡Tan gata, load! ¿Qué cojones? Está mirando el whatsapp, tío Hostia, que escoria Me cago en la puta ¿Y este? Coño Vaya escoria de bichos ¿Y allá a la izquierda? ¿Qué pasa? Derecha, perdón A ver ¿Qué hay por aquí? Ah, por aquí ya vine ¿Por aquí ya he ido? Vale, sí, esta era la cadena La parte que dije, hostia, pues esto es como se abre Vale Ahí está la espada que me falta Espera, que tenemos un conflicto, eh Caballeros Necesito esto Apartaos Colegas, es que Si me haces los combos Cuando estoy en el aire, pues Novena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, el otro es normal poniéndose delante todo el rato. ¡Vale, bien! ¡Ya! Estamos felices, estamos contentos. Hemos acabado... ¡No me lo puedo creer! Estoy intentando los Yard, ¿sabes? ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre de Dios! ¡Qué horror de pelea! ¡Es que no paran de moverse! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Discrepo! Basta, por favor Vale Me cago en Dios ¿Por dónde era? Vale ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Vale ¿Cómo puedo saltar aquí? Vale Era por aquí, ¿no? Joder, chaval Vaya fase, tío La última Vaya fasecita Hora y media, ¿eh? Tira para arriba, anda Pa 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 bom ¿Y eso dónde lleva? Eso lleva al boss, ¿vale? Así que lo vamos a dejar Aquí, el boss en el siguiente Episodio, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos En el siguiente, hasta otra